Necesito que todo el mundo entre ahora mismo a telemundopr.com y vote por su favorito. ¿Quién lo hizo mejor? En el Open Talent Show. Vote ahora mismo, que le digo en breve, ¿quién pasa la próxima ronda por los 10 mil dólares? ¿Quién usted entiende que debe pasar a la próxima ronda? Uno de ellos, tres, pasa a la próxima ronda del lunes. Entra ahora mismo a telemundopr.com Aquí en Puerto Rico, Ana, todo lo que podamos hacer para ayudar, lo vamos a hacer. Todo lo que esté a nuestras manos y podamos, lo vamos a hacer. Y este es el caso que traemos hoy de Brenda Alice. Quien sufrió un accidente el pasado 1 de febrero, donde se golpeó la cabeza, lo que le causó una conmoción cerebral. En busca de ayuda parte a Rhode Island, donde recibió un servicio negligente, pues era urgente la atención médica que necesitaba. Decide volver a Puerto Rico, pues necesita de asistencia médica, terapias, estudios, análisis. Se encuentra en tratamiento y rehabilitación. Su familia pide ayuda para los tratamientos médicos, ya que son costosos. ¿Qué podemos hacer? Podemos aportar nuestro granito de arena. Lo que sea, enviando un pesito, dos pesitos, cinco pesitos por la TH móvil al 401-919-2629. Lo que podamos, mi gente, ayudar y es lo que queremos hacer aquí en Puerto Rico, gana. Vamos a una pausa y volvemos prontito con el primer carro. Esto es Puerto Rico, gana. Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor. Sabor a campo, que nace de mi tierra en Puerto Rico.